Un mes da para mucho y un pelis vista de un mes da para mucho, así que voy a intentar centrarme en las películas más especiales para criticar y no extenderme demasiado. Voy a empezar por La buena estrella, una película española que además compré hace bastante tiempo y que estaba ahí esperando su momento y que por fin la ha podido ver en los últimos días. Hay que decir que no voy a decir todas las películas porque en un mes ves 20 y tantas películas, voy a enseñar más o menos las más destacables, un mes bastante fructífero, tengo que decirlo, he visto bastantes películas interesantes y La buena estrella es una de ellas. Una película muy especial, Ricardo Franco, que además, si no me equivoco, murió poco después, que en paz descanse, con un magnífico anterior. Es una película muy de actores y de dirección, porque es una historia muy sencillita, de hecho es una historia que hasta cuesta un poco creértela que el protagonista sea tan... ¿cómo decirlo? ¿pringao? Porque es que ese hombre traga con todo, es el manso, ¿vale? Pero tanto como manso es que ya se pasa, se pasa por completo en la película. Los otros están muy poco creíble, por muy bueno que sea el personaje, es un tipo muy bueno, vale, pero joder, lo que aguanta ese hombre con el personaje Jordi Moyá y demás, y con la chica, con Mario Belverdú, en fin, es para... joder, es para... zlandearle, es decir, hijo mío, despierta un poco, te están tratando como el pito del sereno y no es pa' tanto. Una cosa es el bueno y otra cosa es el tonto. Pues a ratos no te lo crees tanto, pero aún así, la película tiene muchas virtudes. Es una historia muy sencilla, realmente es una historia muy sencilla, donde casi no pasa nada, pero se ve muy bien, tiene una muy bonita banda sonora, que eso, decirlo en el cine español, es complicado, porque cada vez que hay una banda sonora un poco, que quiere parecer bonita, la cagan porque se pasan, como el caso de... de campeones, que dices, no me pongáis otra vez el piedrito, que se me está clavando aquí. Y la buena historia es un muy buen ejemplo de buena banda sonora. Película de actores, porque los tres están estupendos. Yo creo que Antonio Resilis destaca un poco sobre los demás, pero cada uno su rol está estupendo. Ese Jordi Moyá con esa voz tan... tan... tan esto, y cuando dice aquello, que me ha quedado con tu cara. Mola mucho, además refleja muy bien la España de aquel momento. Madre mía, cómo ha cambiado todo desde entonces. El Madrid que se ve de aquel momento al de ahora, dices, madre mía, no han pasado tantos años, son veintitantos años, están en noventa y pocos, noventa y cinco, noventa y seis, noventa y ocho... Por ahí andará, por ahí andará. Pero parece que han pasado cincuenta o sesenta años, y es una historia muy interesante. Ha envejecido bastante bien, porque es una realidad muy personal, de mucha dirección, esos planos tan cortos de los dos personajes hablando y tal y igual. Es una película muy bien dirigida en muchos sentidos, y en cuanto a los actores, está estupenda. La vamos ahora, los actores, la dirección es muy buena. A pesar de algún detalle que he comentado del guión, que no me acaba de convencer por el tema de... se pasa un poco de bueno este hombre, es una gran película que me ha gustado reencontrarme con ella. La pongo en ocho, ocho veinticinco. Vamos ahora con ciencia ficción, Gattaca o Gattaca, no sé muy bien cómo se dice. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? El video genético, la subtitularon aquí, con un buen reparto. Jun Love, Von Thurman y Ethan Hawke como protagonista. Una película muy interesante, porque es de finales de los noventa, si no recuerdo mal. Y tiene cosas muy interesantes. Es en ese momento en el que empezaba a hablarse de la clonación, de los experimentos genéticos. Y aquí se pinta un futuro muy pesimista. No hemos sido por esos derroteros todavía, pero de luego es muy difícil ser optimista con lo que nos espera en el futuro. Con esa idea de que en el futuro la humanidad va a tener la capacidad de erradicar enfermedades, o que por una selección, vamos a decir, genética, mejorar la especie en cuanto a enfermedades, en cuanto a inteligencia, capacidades físicas, etcétera, etcétera. Que es muy creíble, es una vida muy seria, muy científica en lo creíble. Y muy interesante, porque además habla muy bien de lo que es un poco la humanidad. La capacidad de superación, superar nuestros límites. De una forma muy tapadilla, con cosas muy chulas. Esa historia de amor que hay muy sutil en la película. Y por supuesto, con esa mezcla de pesimismo por un lado, del futuro que nos espera, pero optimismo por otro lado, porque en el fondo nuestra humanidad, o lo que nos hace humanos, también nos hace superarnos a la adversidad, o a esas reglas del futuro que pueden imponerse aquí en la película. Y que es casi como una dictadura en muchos sentidos. Y que si no eres, en el momento de la película, genéticamente superior, pues como que no eres nadie. Es casi algo que ya ocurre, porque en el fondo, si te has criado una familia humilde, es muy difícil que llegues a un gran puesto, o seas alguien importante en la vida, pero no tan claro como ocurre en la película. Además, con un estreno muy interesante entre los dos hermanos, tal y cual. Con una muy buena banda sonora, con una historia muy interesante en cuanto a lo que sería la ejecución de plasmar ese futuro, en cuanto a efectos visuales, en cuanto a medios. Es todo muy sutil, pero está muy bien conseguido. Transmite muy bien la idea de ser un mundo futurista con cuatro escenarios mal puestos, sin más. En ese sentido, un buen trabajo, aunque es una película que a lo mejor puede parecer un poco sosa ratos, pero creo que es un muy buen ejercicio de ciencia ficción en todos los sentidos. Esa idea de, pues eso, vendernos una historia futurista increíble y hacernos pensar en muchos sentidos. Así que la pongo una nota también bastante alta, un 7,75, incluso yo diría que un 8. Vamos con The Town, una película que, bueno, lleva ya muchísimo tiempo ahí esperando en la colección, que además la tengo con esta edición de Steelbook. Ciudad de Ladrones, ¿no? Se tituló en España esa especie de homenaje, como decirlo, es decir, Bébete los vientos de The Heat, una película inmensa, y mucha gente dice que es el hit de los 2000 y cosas por el estilo. También se dijo de Juego de Ladrones, aquella con Jared Butler. Es como una película de mafioso, es decir, el nuevo padrino. Bueno, bébete, espérate, calma, 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 no nos pongamos nerviosos. Pues The Town está bien, Ben Affleck en la dirección y también como protagonista. Ben Affleck, a mí me gusta bastante cuando dirige, ha hecho cosas ya bastante buenas, pero más allá del homenaje a Heat, que es muy evidente, porque incluso aparece en la película un momento dado, en una escena de Heat, el robo de bancos, historias un poquito más en profundidad de lo que son los personajes de los ladrones, con un buen secundario, por ejemplo, Rebecca Hall, o también Jung-Han, que siempre es un actor que siempre que está en la película, Jung-Han suma puntos. Jeremy Renner, como uno de los personajes más interesantes de la película, es una historia que no me acabo de convencer. Además, es muy larga. Dices, Frank, Heat también es muy larga. O sea, jodido, Heat es muy larga, pero Heat tiene muchas más cosas que hacen que, incluso hasta que tenga que ser larga, porque para desarrollar la historia de los personajes tiene que ser larga. Esta es larga y a ratos aburrida. Cuando yo digo que es una película larga, no me refiero a ver cuánto dura. Ah, mira, no dura 120 minutos, 150, es larga. No, me refiero a que se hace larga, a que se hace aburrida. Y hay ratos de esta película que se me hacen aburridos. Una pena, porque en general está bastante bien conseguida en muchos detalles. Transmite muy bien la idea de robos de bancos, ladrones, historias un poquito más profundas de lo que es el ladrón de bancos que se plasma aquí. Está bien, pero creo que le falta un hervor en algún detalle. Le sobra metraje por lo menos en 15-20 minutos, que le habría ayudado muy bien a la historia. Y para mi gusto, compararla con Heat es un error tremendo. Es casi inevitable, porque tiene un aroma a Heat a ratos interesante, pero está a años luz. Para mi gusto está a años luz. La pongo una nota decente, pero para mi gusto no es tan buena película como se ha vendido de ella, porque a mí me cansó y me aburrió a ratos. Y eso, para mi gusto, es algo que hace bajar cualquier nota de cualquier película. La pongo un 6,5-6,75. Y ya que hemos hablado de Michael Mann, pues qué menos que ver una película de Michael Mann. Podría aprovechar para revisionar Enemigos Públicos. Una película que además la tengo en DVD, quizás tenga que tenerla en Blu-ray. Ya hablé hace muy poco de la sorpresa que me llevé con el revisionado de Corrección en Miami, que la puse una nota muchísimo más alta de lo que recordaba. Y tengo ganas otra vez de revisionarla. Enemigos Públicos me ha pasado un poco lo mismo que con esta película. No tenía un gran recuerdo de ella. Me ha gustado un poquito más, pero tampoco demasiado. También le falta un poco de punch a ratos. Es una película que tiene buenas cosas. Con un estupendo Johnny Depp, el mejor de la película. Hace sobra a Christian Bale, que suele ser más bien al revés. Christian Bale suele brillar más que Johnny Depp. Un Johnny Depp que por fin aquí no parece Jack Sparrow disfrazado, como suele ocurrir en la mayoría de sus películas. Siempre Jack Sparrow disfrazado. Aquí no. Aquí es un Johnny Depp mucho más serio, con mucho carisma, que está haciendo un biopic de un personaje muy conocido en esos lares, como es Dillinger. Y bueno, con una Marion Cotillère interesante. Muy interesante, pero está bien esta mujer. Y con cosas chulas, la verdad. Están bastante buenas. Una gran ambientación. Y en general es una película que brilla mucho en cuanto a eso. Ambientación, la propia edición, por supuesto, del bueno de Michael Mann. Como no. Una vez más aquí hay tiroteos insoldecedores, como tiene que ser. Es un sello de Michael Mann. Y con unos actores que están, en general, bastante bien. Aunque quizá, aquí está en base y se le pide un poquito más. Quizá sale menos de lo que tenía que salir. Y no está tan bien como podría estar. Pero en general es una película bastante buena, bastante conseguida. Pero cuando llegó esta película, la sensación es que iba a ser el nuevo hit. Algo a la altura de hit en muchos sentidos, respecto al cine de Michael Mann. Y para mi gusto se queda un poquito por debajo. Un poquito. No demasiado. Aún así es una buena película. Que merece, por ejemplo, que esté en Blu-ray. Me la compraré en el futuro en el Blu-ray. Y la pondría en un 7,5, 7,75. Hace un rato he hablado de La Buena Estrella. Una película de los 90 muy importante del cine español. Y ahora vamos con otra. Que además se pilló hace muy poco. Y que tenían muchas ganas de ver. Y lo he hecho muy rápido. A los pocos días. Solas, con Benito Zambrano en la dirección. Una película muy especial. Es una película muy especial. Una película muy intimista. Sumamente básica en muchos sentidos. Se nota que se hizo con cuatro perras, como se decía antes. En una Sevilla en la que... No parece Sevilla. No parece. Podría haberse rodado perfectamente en cualquier ciudad de España. Y no se hubiera notado. Y con una película, como el caso de La Buena Estrella, muy de dirección. Pero sobre todo de actores. Actrices en este caso. Ya que se llama Solas por algo. Porque las actrices son las protagonistas. Historias muy sencillas. De una madre, una hija, un vecino y poco más. Pero está bien conseguida. Me gusta bastante lo que es la parte de María Galeana. Para mí esta es la que más destaca. Recordemos que poco después de esto. Las bicharon para ser la abuela de Cuéntame. Y desde entonces, ahí la tenemos. Desde entonces, todos los años. Haciendo temporadas de Cuéntame. La abuela, Cuéntame para siempre. Y Ana Fernández, que es una actriz que aquí da un poquito de asquita. Porque es que está todo el día, todo el día amargada. Pero amargada hasta más no poder. Hija de mi vida. Ya sabemos que tu vida... Se ve que tu vida es una mierda. Pero tampoco es eso. Es que es una cosa que ya... Redunda demasiado. No empatizas con ella. En cambio, sí que empatizas con el personaje de María Galeana. Muy entrañable. Muy interesante en muchos sentidos. Es una película de mujeres. Es una película muy feminista en muchos sentidos. Pero un feminismo muy sutil. No este feminismo que tenemos ahora, que es demasiado... ¿Cómo decirlo? De aparentar más que otra cosa. Y creo que le está viniendo más mal al feminismo eso que otras cosas. Se están pegando un tiro en el pie, en muchos sentidos. Y Solas creo que ejerce muy bien esa idea de peligro feminista, de... También de personajes en el fondo, ¿no? Que lo pasan mal, de muchas historias en cuanto a esos bajos fondos. Una clase media-baja muy habitual en esos momentos. Y no tanto ahora también, en muchos sentidos. Creo que estamos volviendo a esos bajos fondos de clase media-baja más general en España. Que está bastante bien conseguida. Y tiene momentos bastante chulos que no han envejecido mal. La verdad es una película que tiene bastantes virtudes. Y que no le ha venido tan mal como yo pensaba el paso del tiempo. Bastante destacable y recomendable. Solas, la pongo un 7,5... 7,75... Sí, la vamos a dejar ahí. Vamos con Boy Hot. Una película que tenía ganas de ver. A ver qué tal está. Esta película se rodó en 12 años. Con el chavalín este protagonista. Que vamos viendo cómo va pasando los años por él. Es el que más se le nota junto con la hermana. Pero como es el protagonista, pues se le nota más. La hermana también actúa pasando los dos años. Pero también Inzanhot. O también Patricia Arquette. Que es la madre del protagonista. Los padres Inzanhot y Patricia Arquette. Que también estuvieron rodando esos 12 años. Evidentemente, como son adultos, se le nota un poquito menos. Pero es muy curioso. Porque sí que se le notan otras cosas. Por ejemplo, en la madurez. En cómo van pasando. Del optimismo del principio de Patricia Arquette. De cómo va estudiando. O quiere buscarse una vida mejor. Al pesimismo de que ya van pasando los años por ella. En la parte final. Inzanhot al principio es más un niñato que no madura. Es un padre que no madura. Y que va poco a poco madurando, evolucionando. Y al final es mucho más maduro. Es un padre más... Más como tenía que haber sido al principio de la película. Es muy sutil. Pero mola mucho ese detalle. Y luego es una película muy sencilla. Porque realmente no pasa gran cosa. Es bastante larga. Es casi dos horas y media. Bastante larga. Sin embargo, no se hace larga. Y aunque no pasen gran cosas. Es interesante. Porque ves cómo va evolucionando la vida del chaval. En principio es un niño normal y corriente. Que pasa por un padre de adopción. Luego por otro. Bueno, padre de adopción no. Padrastro y luego por otro padrastro. La hermana. Cómo va evolucionando su forma de pensar. De ver la vida. Cómo va madurando de una forma o de otra. Los errores que comete aquí o allá. Y no le pasa gran cosa en lo que es la película. No pasa gran cosa. Sin embargo es interesante. Porque realmente es una vida. Una vida. O parte de una vida. Como dice aquí en el subtítulo. Momentos de la vida. 12 años de vida. De un chavalín a un joven. Porque acabamos en la universidad. O en su comienzo en la universidad. Transmite muy bien esa idea. Muchas veces. En cada tiempo. De lo que transcurre en la vida del protagonista. Pues eso. De la infantil. Del niño más inocente posible. A esa etapa complicada. En la vida de toda persona. De la adolescencia. Después de la juventud. De no encontrar tu camino. De no encontrar respuestas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago en este mundo? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Encontraré o no encontraré el amor de mi vida? Etcétera, etcétera. Que está muy bien plasmado en la película. Es una historia sencilla. Entre comillas. Porque evidentemente. El rodaje no lo fue. 12 años de película. Pero que transmite muy bien esa idea. De lo que es la vida. Lo que es la vida en general. Porque además. Lo que ocurre a la gran mayoría de los personajes. Es muy normal. Es muy de casi lo que nos pasaría a cualquiera. O le puede pasar a cualquiera. A lo largo de su vida. Y está muy bien transmitido. Está muy bien transmitido. Muy plasmado. Además con momentos muy buenos. No sé en cuanto a Banda de Sonora. Temas muy chulos. Además. Seguramente a la gente. Que tenga la edad más o menos del protagonista. Del actor. De lo que es el actor y el personaje. Le habrá rememorado algún momento. Por ejemplo. Lo de la etapa esta de Harry Potter y demás. Le habrá hecho sentir nostalgia. Porque aquí también ocurre. En ese momento de la vida. Le marca al protagonista y demás. Está muy bien llevado. La verdad es una historia muy interesante. Yo ahora sé por qué tiene bastante bagaje. Mucha gente. Como película muy especial. Porque realmente lo es. En muchos sentidos. Y está muy bien conseguida. La verdad. Me sorprendió. Me gustó bastante. Esas películas que te dejan en poso. Y que le. Las reflexiones. Las horas después. Y al día siguiente. La tienes todavía en tu mente. A la mano de Sonora. Hay algún tema muy conocido. Y demás. Y eso. Es muy especial. Y no ocurre con todas las películas. Y dentro de lo que cabe. Es una película bastante optimista. Lo cual no está mal. Porque al final. Se plasma esa vida de los protagonistas. De una forma muy especial. Muy cercana. Muy realista. Y también. A lo mejor que quizá. Estamos muy empecinados. En conseguir las cosas ya. O en obtener respuestas ya. Y la vida no es así. Y es muy interesante. La verdad. Es una película muy recomendable. Capítulo aparte. En muchos sentidos. Y que yo saque más de uno. Seguro que la tiene en un pedestal. Así que la pongo en una nota. Alta. Por lo especial que es. En mucho sentido. La pongo un 8. Vamos con las dos películas de Eid. Bueno. Estas son de Halloween. Ya sabéis. Y uno. Y dos. Venga. La primera. Me sigue gustando bastante. Aunque la he rebajado un poquito. La nota. No me ha gustado tanto. Se me ha hecho un poquito larga a ratos. Y a ratos los personajes de los niños. Son un poco pesados. Un poquito. Un poquito. No demasiado. Pero un poquito. Pero mantiene muy bien la idea del terror. En fin. La escena de la alcantarilla. Sigue siendo muy potente. Muy potente. La alcantarilla me refiero a la del niño. El barco y tal. La primera vez que aparece el payaso. Pero la segunda entrega. Ya no me gustó nada en el cine. Y ahora me reafirmo. En mi idea de Kid 2. Es una película. Para empezar. Muy larga. Muy larga. Pero es que además. Todas las escenas. Todas las escenas de esta película. Hasta las más insignificantes. Son larguísimas. No acaban nunca. Es que hasta para presentarte un personaje. O una historia. O a ver que este personaje como está. Son escenas de minutos. Y minutos. Y minutos. Que se podrían haber resumido. En 20 segundos. Es que este director. No conoce. La síntesis. Se pueden sintetizar las cosas. Hay escenas que son importantes. Y que hay que alargarlas. Pero hay otras que no hace falta. Pero es que además. No acaban nunca. Y no acaban nunca. Y me dices. Pero que pasemos ya a la siguiente escena. Al siguiente personaje. Al siguiente capítulo. No avanza. Y luego. El exceso de humor a ratos. A ratos. Que es que hay un personaje. Que se está muriendo. Y hacen un chiste. Y dices. Pero no había otro momento. No había otro momento. Pues lo hacen. Luego la escena de comienzo. Con la pareja esta gay. Que dices. Se los han cargado. Y los personajes estos no vuelven a aparecer. Dicen. ¿Tú qué es? Entonces para qué me sacáis esa escena. No. Es para dejar claro que volvemos a las andadas en el pueblo. Pues muy bien. Y luego claro. Hay escenas que dices. Vamos a ver. A mí yo. Yo sé que. A ver. Seguramente la mayoría de las cosas son de la novela. Muy bien. Pero a mí que reaparezca el personaje este chungo de la navaja. Con el muerto en la holanda. La italical. Y dices. Dios bendito. Dios bendito. Si es que además el payaso aquí. Luce menos que en la primera entrega. Luce. Primero que se ve más. Se le ve más. Se le ve mucho más. Sale menos. Pero cuando sale se le ve demasiado. No da miedo. Cuando se ponen a dar los cabezos contra el cristal. Y dices. Que no. Que no. Que no asusta. Que no da miedo. Que no se ve nada. No sé. Y luego el final. ¿Cómo acaba la película? ¿Cómo acaban con el payaso? Después de darle otra cosa igual. La escena final es que no acaba nunca. Que es como media hora de resolución de la película. El clima es media hora. Bueno. Parece que le van a acabar con el payaso. No hay manera. Y al final se le acaban con una frase. Una frase que repiten entre todos. Que dices. Pero de verdad. O sea. Dos capítulos de cinco horas. En total. Y acabamos diciéndole cuatro frases. Como si fuera un Mindundi. Que se asusta porque le insulten. Hombre. Por favor. De verdad. Te lo digo. Qué mal resuelta esta saga. Qué mal resuelta. Y mira que la uno. Ya digo que me ha gustado un poquito menos. Pero es que luego. Es que salen tantos personajes. Y tantas veces. ¿Por qué tienen que salir todo el rato los niños otra vez aquí? Es que saldrán como media hora de metraje de la película. Es que no hace falta. Si es que no hace falta. Madre mía. Cuando la vi en cine no me gustó. Pero ahora me ha gustado mucho menos. Es que DJ's Maccaboy. Ni Rebecca Ferguson están bien. Es que ni siquiera están bien en la película. Es que no molan. Ni siquiera eso. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal lo hicieron. Y si me decís. No Fran. Es que la novela viene así. Me da igual. Si la novela es un error. No me lo cambies. Cámbiamelo. A mejor. Que esto es cine. Esto es una película. No es una obra de teatro. Pero aquí está bien. Aquí está bien. Hay un papel pequeñito que hace padre de las chicas a las ratas. Y está bien. Voy a tener que buscarme otro enemigo. Porque voy a tener que al final salvarlo. No, no, no. Bueno. La película es que no está mal en cuanto a lo visual. Es una película muy canalla. Pero a ratos buscas ser canalla. Y cuando tú buscas ser canalla. Mola menos. Hay momentos que dicen. Aquí no hacía falta enseñar sangre, vísceras y cosas fuertes. No hacía falta. No hacía falta. Pues lo hacen. Hay escenas muy chulas. Están divertidas. La acción está bien. Hay cosas que no están mal. Es entretenida. Es gamberrilla, como digo. Pero no. Es como. Es como. Ay, qué guapo soy. Qué lustre tengo. Qué porte. Qué bien visto. Qué bien huelo. Espérate. Ah, va. Ya está bien. Vale, vale. Sí, que molas mucho. Pero no hace falta que lo recalques tanto. Es un poco eso. Que sí, que mola. Que está bien. Pero no hace falta que me lo recalquéis a cada frame de la película. Sabe un poco cancilla. Un poco cargante esta película, ratos. Y eso es lo que hace que para mi gusto no sea tan buena como se dedica. Como tiene violencia, pues ya hay que ponerla por las nubes. Bueno, espérate. La violencia en sí no tiene por qué ser buena. De hecho, en la vida real, más bien no. Y que se hagan berra y tal y cual, pues le viene bien. Pero no acaba de estar tan... No, no acaba de ser tan buena como ellos mismos se creen. Así que yo la pongo un 6,75, 7. Está bien. Vamos con Tomb Raider. Bueno, el regreso de este personaje en lugar de Angelina Jolie con la buena de Alicia Vikander. Y la sosilla de Alicia Vikander. Ya sabía que ahora la pongo ese apelativo a la pobre. Es como el comienzo, es como el comienzo, comienzo, comienzo de Tomb Raider. Con Angelina Jolie ya sabíamos cómo era y tal. Aquí digamos que exploramos sus orígenes. Bueno, pero no está mal en cuanto a dirección. La banda sonora. Tenemos a Yankee XXL en la banda sonora. Se nota muchísimo. Ya sabéis que para mí Yankee ya no es XL, sino XXL desde que hizo la banda sonora de la Liga de Justicia de Zack Snyder. Película que está bien en cuanto a escena de acción. Está chula, tiene momentos bastante chulos. Se permite muy bien la idea de la aventura y demás. Pero es una briga que digamos que salva el tipo y poco más. Eso sí, es una buena, es un buen comienzo de nuevo a Posibles Saga. Esperemos si sigue para adelante porque al final vemos las dos pistolas y demás. Con lo cual dices, oye, pues la segunda va a tener más fuerza, más garra, más potencia. Aquí quizás le falte un poco de punch a ratos. Y a mí es que Alicia Vikander se me hace un poquito sosilla. Pero bueno, no está mal, no está mal la chica. No está mal, no está mal. No voy a ponerme aquí a ponerla verde. Y el villano tampoco está mal. Los efectos visuales también. O sea, es una briga que digamos que cumple. Que no puedes decir nada realmente negativo de ella en ningún aspecto importante. Pero que no entusiasma. Quizás le falte algo de, a veces sí, un poquito más valiente en algún detalle. Y a veces ir un poquitín más allá. Es correcta en todo lo que tiene que ser correcto. Pero quizás poco más que eso. Por tanto, está bien, pero no entusiasma. Y eso a veces se queda corto. Así que la dejo en un 6,5. Vamos con dos películas importantes. Es una importante, en fin, nada menos que Scorsese. Infiltrados. Película que a mí me tengo que decir que me cansa un poquitín. No es para mí ustedes los mejores ejemplos de Scorsese. Tiene cosas muy buenas. En fin, hablamos de Scorsese. Y Scorsese sabemos que tiene unas cosas, algunos detalles, algunos dominios que son impresionantes. Esa energía que transmite con su cámara, con los minutos de cámara, con el montaje. En fin, ¿qué voy a decir, no? Con un reparto impresionante. O sea, es que yo creo que no se puede hacer un reparto mejor en la historia del cine. Dan Nicholson de villano, Matt Damon. Matt Damon haciendo el rol habitualmente contrario al que suelo hacer. Aquí es un tipo odioso que está deseando que se lo carguen porque es más malo imposible. Qué malo, es que cabrón es el Matt Damon de esta película. Con un dicaprio que haría el contrario, haría de buenazo. De hecho, da hasta penilla en algunos ratos, lo mal que lo pasa. Es que te pones a pensar... A Mark Wahlberg, hace un papel muy chulo el de Mark Wahlberg. Pero es que te mola pensar. Es que no quiero olvidarme de nadie. Tengo por aquí también Martin Sheen, haciendo un papel bastante chulo. Ryan Winston, no sé quién es. Vera Farmiga, es uno de los papeles más interesantes antes de su etapa de... Al frente de Expediente Warren. O, por ejemplo, Alec Baldwin. Es que es una película, tiene un reparto increíble. Con un Jack Nicholson que para mi gusto... A ver, está bien porque es Jack Nicholson. Pero da la sensación de que va con el piloto automático. Y tampoco hace falta que haga gran cosa. Y que se le podría explotar un poquito más. Es una película más que interesante en muchos detalles. Buena película en muchos detalles. Algo larga, pero tampoco demasiado. Con cosas chulas. Pero a mí me cansó un poco. Hay un momento en la película que me agotó. Porque es que es una película que... Primero, tiene mucho ritmo. Mucho ritmo. Mucha cámara. Mucho vídeo de cámara. Montaje muy acelerado. Pero a ratos dices... Vamos a descansar un poquito, Martin. Vamos a descansar un poquito. Dame una escena de 5 minutos tranquilos. Y luego encima suena mucho, 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 mucho la música. Mucho, mucho, mucho. Y muy alta, muy alta, muy alta, muy alta. A veces hasta no se les oye a los protagonistas. Bájame un poquito la música. O dame un poquito de calma. No hace falta que todo el rato se sona una música cañera. O muy esto, o muy a lo otro. O muy irlandesa, o muy no sé qué. Hay ratos que viene bien que hay un poquito de descanso. Y es como que... Es una película que... La que le valió el Oscar al bueno de Scorsese. Pero siempre se ha dicho, ¿no? Que seguramente no sea ni mucho menos una de sus mejores películas. Y es la que le ha dado el Oscar casi más bien de reconocimiento con la cosa. Es una película con muchas virtudes. Pero para mí es también con algunas taras. Algunas cosas que hacen que quizá no haya envejecido tan bien como podría haber sido. Y que ahora la veas con... Por ejemplo, comparándola con muchas otras películas de Scorsese. Y no sea ni de lejos una de sus mejores películas o uno de sus mejores trabajos. A pesar de todo lo que había detrás. En cuanto a poderío, en cuanto a... En fin, a protagonistas, actores y demás. Así que... Es una buena película, por supuesto. Pero está lejos de lo que podría haber sido. La pongo un 7,5. 7,75. Y vamos con Propan Mountain. Que esto lleva casi media hora. No puede ser. Rápidamente, Propan Mountain. En fin, película mítica. En fin, no sé cuánto. Los vaqueros gays. No sé cuánto. Película interesante. Al Lee. Que no está mal. Hay cosas que... La verdad es que es una película envejecida bastante bien. Porque está muy bien conseguida en muchos detalles. Aunque es un poco... Demasiado amable en algún detalle concreto. Hay un momento dado en el que la película no avanza demasiado. En cuanto a la relación de los dos protagonistas. O no se quiere enseñar demasiado. Lo cual no sé si es buena idea, la verdad. Y el final es un poco que no acabas de entender muy bien. Si lo que ha ocurrido con uno de los protagonistas es una cosa o es otra. Se ha muerto de verdad normalmente o le han linchado. No queda claro. No se sabe si es una imaginación de uno de los protagonistas o ha ocurrido de verdad. Eso podría estar bien dejarlo claro. No lo sé. Y está bien. En fin, los paisajes que se ven son maravillosos. Los protagonistas están estupendos cada uno en su rol. Las actrices, el reparto en general. La dirección de Ali quizás sea demasiado... O sea, la antítesis de lo que hemos visto de Infiltrados. Es demasiado pausada, demasiado tranquila. Y le viene... A lo mejor hubiera venido bien un poquito más de ritmo y demás. Aún así es una película que no ha envejecido nada mal. Y está bastante correcta. Y no deja de ser una película de cine gay, vamos a decir. Un poco distinta en muchos sentidos. Pero bastante especial. Así que la pongo también en una nota decente. Un 7,5-7,75. Y quedan dos películas muy diferentes, muy visuales. Una que me encanta de monstruos. Godzilla. En fin, peliculote tremendo, buenísima. A mí me encanta esta película. Porque además es muy seria y eso le viene muy bien. Al contrario a lo que le pasaría en la segunda entrega y en la de Versus Con. Y con muy buen reparto. Haciéndolo todo muy bien. Ryan Cranston brillando bastante cuando está en escena. Con muy buenos efectos visuales. Muy potente lo que tienen que ser las escenas de peleas entre los bichos. Sale muy al final y muy poco. Como que, joder, que poco sale. Pero cuando sale sale muy potente. Y eso también, eso de... Dándonos en cuentagotas al monstruo y a la aparición de los monstruos. Y a las luchas de los monstruos le viene muy bien. Te lo han puesto ahí al lado y te lo han quitado. Es un poco frustrante. Pero está muy bien conseguida. Además cuando sale por primera vez Godzilla en pantalla. Esa escena del aeropuerto es que es espectacular. Y dices, Dios, ya solamente esto me ha sido la pena la entrada. O la escena final de los monstruos cuando por fin usa su fuego. O sea, cuando sale poco. Pero cuando sale, sale espectacular. Con escenas muy buenas. La del puente. En fin. Es una película que yo disfruto mucho. Ya la habré visto 5 o 6 veces mínimo. Mínimo. Y se ve increíble además en Blu-ray. En 4K seguramente sea un poquito mejor y sea bastante chula. Pero de momento no ha caído. Y la verdad es que yo disfruto mucho con ella. La pongo un 8 y medio. Porque sí, porque es que la disfruto mucho y ya está. Y vamos con el cierre de este vídeo. No es con Tarantino. No, tranquilidad. De momento no ha caído Tarantino. Ya os dije el otro día en el directo que cuidado con Interestelar. Que a lo mejor le saco algún lunar. Algún lunar a esa piel prístina que tenía hasta el momento. Interestelar. Del bueno de Christopher Nolan. Visualmente increíble. En 4K es espectacular. Además con mucha pantalla IMAX. Porque hay muchas escenas de mucho sentido. Es mucho sentido lo que se ve en IMAX. Las del espacio, las de los mundos. Estos que exploran y demás. Ay, pero es que con Nolan. Hay un par de cosas en esta película que se me hacen un poco cansinas. Bueno, para empezar. La escena inicial, la escena final. Como digo, la biblioteca tridimensional. Y la de la granja. Que se hace un poquito larga, aunque no está mal. Lo que es el segundo acto. La ciencia ficción pura y dura. El espacio. Toda la parte científica. El agujero negro. Los planetas que se exploran. Tal y cual. Esa parte a mí me encanta. Es lo que hace que me guste bastante Interestelar. Y la ponga entre mis favoritas de Nolan. La parte inicial y la parte final. Ya no tanto. Aunque tenga una parte filosófica. Muy bien. Que eso tiene que estar dentro de una buena película de ciencia ficción. Como ha pasado antes, como he dicho con Kataka. Bueno, hay una cosa que es muy Nolan. Que de hecho es el sello de Nolan. Que es el tema del montaje paralelo. Que hace en la parte final de sus películas. Que lo tienen casi todas las películas. Quizás a lo poco momento. Porque el momento es muy especial. Y quizá, quizá la de Insomnio. El resto de todas sus películas tienen ese montaje paralelo. Que es, es, ¿cómo decirlo? Es agotador. Porque te obliga a implicarte demasiado en la película. Y a seguirla demasiado de cerca. Cuando digo montaje paralelo. Es dos historias o tres historias. Que están simultáneas a la vez. No, no, no. Sí. Vemos una, vemos otra. Vemos una, vemos otra. Vemos una, vemos otra. Que ayuda como a una sensación de suspense. Que va increchando en la película. Que suele ocurrir. A veces está muy bien hecho. A veces no tanto. Quizá con el caballero oscuro está muy bien conseguido. Quizá también con la, con la historia del truco final está muy bien conseguido. Aquí no tanto. Aquí se hace más cansino. Y por ejemplo, también ocurre en alguna otra película. A mí, por ejemplo, ese, ese detalle del montaje paralelo. Se me hace muy cansino. Porque además son más de un, más de dos. Son tres o cuatro incluso. Con el caso de origen. E Interestelar es un ejemplo que se hace muy pesado. Porque estás deseando que se resuelva el tema este del misterio del fantasma. No, 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 no avanzo. Y no avanzo, no avanzo. Pues estamos aquí, allá, aquí, allá. Y se hace cansino. En Dunkerque quizá sea el mejor ejemplo de ese uso. Junto con el truco final. O sea, es que Dunkerque, claro. Es que Dunkerque, yo es que tengo, yo es que tengo debilidad por Dunkerque. Con Tenet sería un ejemplo de lo contrario. De que se hace más pesado todavía. Por eso no me acaba de convencer esa película. Pero está en su, es su sello. Se ha convertido en su sello. Y luego eso, eso que tanto he escuchado, tantas veces, de que es una película redundante. Sobre explicada de muchos detalles. Claro, tú es que dices, vamos a ver, no la, no trates al espectador como estúpido. Cuando empezamos a hablar de, de las teorías, de las cuerdas, de los gusanos, de los, del bujero negro, de la, de la, de la relatividad, del que el tiempo pasa aquí, de que el tiempo pasa allá. No, 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 no. El personaje del que hace de actornauta, piloto básicamente, que es Matthew McConaughey, no sabe esas cosas. Y claro, para que él lo entienda, el experto en física y no sé qué y no sé cuánto se lo tiene que explicar. Y cuando se lo explican a él, se lo explican al espectador. Y eso está muy bien porque habrá algún listo que sabe de todo, pero yo no sé de cuántica y no sé qué. Eso no es sobre explicación. Pero sí que sobre explicación, la escena Terrible, terrible, para mi gusto Terrible, muy mal ejecutada, que ya La primera vez que la ves te chirría mucho Pero ahora que la he visto otra vez, que es la tercera o cuarta vez Que la veo, es bastante insultante En la escena de Matt Damon Acoplándose a la nave ¿Qué tú dices? Vamos a ver, es una eminencia No la han recalcado tres o cuatro veces en el diálogo En más de una vez El doctor no sé cuánto es esa eminencia Que sí, que vale, que puede estar un poco trastornado Porque está asesinado con escapar del planeta Y es un cabronazo, lo hemos visto Matt Damon al final no es tan buen chico Como decimos, Matt Damon Fijáis, desde que le han dado a él La publicidad de las criptomonedas Han hundido, claro, es que Matt Damon es gafe Matt Damon es gafe Y claro, eminencia por aquí, eminencia por allá Y resulta que el tipo se quiere acoplar A una nave, y él es un astronauta Por tanto, no es un Vamos a decir, que nadie se me enfadiza No es un barredero de barrio Se quiere acoplar a una nave En el espacio, y una nave Que no se ha acoplado Que no se ha acoplado Que suena un Pim, 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 pim De que no se ha acoplado A ver, Matt Damon No te has acoplado a la otra nave Y estás en el espacio Eres un astronauta Y eres una eminencia según todos Y el tipo se empecina en abrir la nave Sin estar acoplada Y luego encima El diálogo de la nave es terrible Terrible Porque a Matthew McConaughey No hace más que advertirle 50 veces No se acople doctor No se acople Hay un fallo Lo que sea No sé No puedo acoplarse Algo pasa No se acople doctor Hágame caso No se acople Y lo recalca Pero es que hay un momento terrible Pero terrible En el que el personaje de Anne Hathaway Le pregunta Cuando estamos a punto De resolver la escena Que le pregunta A Matthew McConaughey ¿Qué pasaría si Se abriera la compuerta Sin estar acoplado? Que tú dices Vamos a ver Ya hemos como 10 minutos de escena Diciéndonos Que no te acoples Que no te acoples Que no te acoples Con un pim 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 Que como abran la puerta Eso va a estallar Y un personaje Que es científica Eminencia Astronauta Y la madre que la parió Le pregunta al personaje Oye ¿Qué va a pasar si abre la compuerta Sin? Y la respuesta es terrible Nada bueno A ver Si tú haces esto En una película Como Interestelar Es una cagada monumental Monumental Porque aquí no es un tipejo Que han cogido Y que no tiene ni idea Y que es medio subnormal Y el hombre pues No sabe lo que está haciendo Pero es que encima Después de machacarnos Con 50 veces En el diálogo En el guión Guión escrito por los hermanos Nolan Que no puede abrir la compuerta Que no está acoplado Y que no se acople Va a ocurrir una desgracia El pipí El pipí de alarma Y el robot diciendo No sé qué No sé cuánto No sé qué No sé cuánto No me puedes poner Una frase terrible En el que Anne Hathaway Le pregunta a los astronautas Que qué va a pasar Si abre la compuerta Pero vamos a ver Que no somos tontos Que no sabemos De agujeros negros Que no sabemos De no sé qué De gusanos Eso no lo sabemos Eso hay que explicarlo Y sobre explicarlo Porque es muy difícil Pero no me hagáis En la torpeza monumental De esa escena Que es horrible Está fatalmente ejecutada Del guión Desde lo más básico Y cuando una cosa Está más ejecutada En el guión Es lo peor Porque Tú puedes escribir Un mal guión Pero el que lee el guión Puede darse cuenta El productor Puede y debe darse cuenta Porque además Un guión Tiene muchas reescrituras El actor Que lee el guión Puede y debe darse cuenta El productor El director de fotografía El director de arte Oye Esto te Este día Algo Quitarlo No Porque Como va a preguntar Anne Hathaway A Matthew McConaughey Qué va a pasar Si abre la compuerta Es que es muy obvio Lo estamos recalcando Durante cinco páginas De guión No No hombre No nos metáis la pata O cuando se hizo el montaje final El montador El montador El montador Que suele ser la persona que dice No, esta escena vamos a quitarla afuera No, esta escena la vamos a recortar No, esta escena mejor la ponemos aquí Esta escena afuera Porque no Este diálogo no pinta nada Ese montador Que yo siempre defiendo El montaje del director terrible Que siempre son malos Extienden metraje para nada El montador ahí tendría que haber dicho No Hazme caso Chris Me has Si me estás pagando Me has contratado Chris Hazme caso Esta escena Cortamos este diálogo Lo cortamos Sin más Y que explote la nave Y que más Daemon se vaya a la mierda Ay, es agotador Esa escena Es que dices No puede ser ¿Cómo lo pueden hacer tan mal? Es como en el final De la llena renace Con la muerte De la villana Y todo esto Y dices Pero ¿Cómo lo han hecho tan mal? Por Dios bendito O lo de la O lo de la bomba Que loco parezca Ay, es que Christopher Nolan Es un buen director Tiene un sello propio Muy bueno Tiene muy buenas películas Pero tiene algunas cosas Que no es perfecto Nadie es perfecto Ni siquiera Steven Spielberg Dijo en su día Creo que fue Billy Wilder Pues Nolan tampoco es perfecto Y tiene algunos errores En sus películas Que yo creo que también Es lo que hace que muchas veces Haya tanto hater De este director Hay que reconocerlo No es un director Impecable y perfecto Y por eso hay gente Que no le traga Esto en una película Seria de ciencia ficción No puede pasar Puede pasar en una serie De una película De tres al cuarto Puede pasar en el núcleo Desde me hablaba El otro día de ella En una película De ciencia ficción De tres al cuarto De entretenimiento De espectáculo Que tampoco hace falta Pensar mucho Y a lo mejor Parte del espectador Es un poco corto Pero una cosa es eso Y otra cosa Es recalcar algo Tan obvio como esta Y esto es un error Monumental De Interestelar Que encima Una película como esta Que se las da Del 2001 De la nueva era No puede estar Así que por este fallo Y algún detalle Por aquí No es una película Ni de 10 Ni de 9 Ni de 8 y medio La pongo en 8 Porque sigue siendo Muy interesante Y muy fascinante De algunas cosas Pero creo que está lejos De lo que se pretendía Con esta película O de la Del halo que tuvo A su alrededor Desde el primer momento Hasta ahora Creo que con el tiempo Y los revisionados Esa nota va Poco a poco Poco a poco Bajando Y espero Que ningún fan de Nolan Se me eche encima Porque de verdad Revisionar la película Revisionar esa escena Que os he dicho Y seguro que le quitáis Como mínimo Como mínimo Medio punto En fin Un montón de películas Y me dejo unas cuantas A ver si este Pelis Vistas Triunfa y gusta Porque claro Son 30 y pico minutos Hablando de películas Pero oye También habrá que hacer Algún vídeo De vez en cuando En el canal Y que mejor Que un Pelis Vistas O el rescate De los Pelis Vistas Y uno por semana No se puede hacer Así lo digo A lo mejor hay que hacerlo Por quincenas Ya veremos Ya veremos En fin Ya lo iremos viendo Y como siempre Para Fas en la Robocop Nombre de ser Dios